Van der Bellen, Van der Bellen, go for it, go for president. Mujer culta que vive en ciudad. Es el perfil del elector que ha votado por el independiente ecologista Alexander Van der Bellen para ocupar la presidencia de Austria. Una victoria por la mínima, 30.000 papeletas, que ha impedido que la ultraderecha llegue al palacio de Hopburg en Viena. Van der Bellen se ha dirigido, con un discurso conciliador, a una Austria dividida. Por supuesto que hay mucha gente en este país que piensa que no se le escucha o ve, o ninguna de las dos cosas. Necesitamos urgentemente otra cultura de comunicación que se centre en los problemas reales de la gente, en sus preocupaciones, en sus miedos y hasta en sus odios, en vez de focalizarse sobre sí misma o en hacer publicidad. La victoria de Van der Bellen, pero sobre todo la derrota de Norbert Hoffer, se ha recibido con alivio en el gobierno austríaco, que evita así una cohabitación con el FPO, igual que en la Unión Europea, que se ahorra contar entre sus jefes de Estado con un euroescéptico, que además podría impulsar a otras derechas populistas europeas. Aunque para el FPO esta es una derrota que sabe a triunfo. Tras estos resultados, los mejores de su historia, su próximo objetivo es colocar a su jefe de filas, Heinz Krinsten Strahe, al frente del gobierno.